Buenos días amigos, estamos acá en CIDAE 2024, en la segunda brigada aérea, día viernes, que nos tocó un día un poco nublado, pero se agradece porque el otro día hizo bastante calor. Estamos acá con uno de los principales aviones de la muestra que muchas personas quieren venir a ver, que es ni nada más ni nada menos que el E3D Sentry. Como ustedes saben, la Fuerza Aérea de Chile incorporó dos de estos aviones en el año 2022 como reemplazo del material S-707 Condor, que era el avión que teníamos en guerra electrónica que en su momento fue el más potente que hubo en América Latina. Este avión lo reemplazó, son dos, el 905 y el 906 que está allá, que había hecho una exhibición aérea el día de ayer. Esperemos que hoy día también lo pueda hacer, aunque no lo han sacado. Este avión tiene dos sistemas de reabastecimiento aéreo. Como ustedes pueden ver, tiene una pértiga, que es la típica sistema de reabastecimiento que se hace con canasta, que es el que utiliza, por ejemplo, los F-5 de nuestra Fuerza Aérea. Ese puede ser utilizado con los KC-130 que tiene la Fuerza Aérea, que ellos tienen el sistema de reabastecimiento en canasta. Pero también, arriba del fuselaje, tiene un sistema de reabastecimiento a pértiga, que es el que utilizan los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y, en el caso de nuestro país, el que utiliza los F-16. Si seguimos mirando el avión, podemos ver que tiene varias antenas de comunicación encima. Esas antenas sirven para diversas tareas de guerra electrónica que hace la aeronave, además de poder comunicarse vía Datalink con los demás medios, tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército y la Armada que tengan incorporado el sistema de Datalink, que lo tienen que tener. Bueno, podemos seguir viendo el avión. Allí arriba está la antena principal. Esa antena es un sistema de radar tipo PESA, que es el AN-API-2, que es el que utiliza el E3-D-Centri. Ese radar sirve para hacer control aéreo. En este caso, a través de sistemas IFF, puede identificar los aviones que son de la Fuerza Propia y los medios que son de Fuerza Propia, y los que no tienen ese sistema son identificados como medios enemigos. Ese radar tiene un alcance de aproximadamente, digamos en altura, de cerca de 500 kilómetros, con lo cual puede identificar las aeronaves que están en el espacio aéreo. Se pueden ver los motores. Utiliza cuatro motores, que son los CFM56, que son motores que se utilizan en la aviación civil, por lo tanto, es mucho más fácil conseguir repuestos y son bastante más eficientes que los que utilizaba el Cóndor, que eran motores con tecnología mucho más antigua. Y dentro del ala, podemos ver ahí en la punta, que es un sistema de guerra electrónica. Este avión, entonces, es uno de los principales aviones que tiene la Fuerza Aérea de Chile y es un avión que le entrega a nuestra Fuerza Aérea capacidades que en otros países no están actualmente. En la actualidad, solamente el país que tiene un avión de características similares es Brasil. Brasil tiene los aviones R-99 que son de fabricación propia. Bueno, y con eso vamos a terminar este video. Les agradezco que lo vean y los dejamos invitados para el fin de semana para FIDADE, para que puedan ver la exhibición con público general. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!